¡Suscríbete! 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 ¡Por qué te vas a crecer! Sabes conmigo que estoy acá ¡Vive un sueño y llegarás al fin! Jeferson Tadeo, como diría mi ganador Alex Gora, qué manera de gritar la rola, muy bien compañeros, felicitaciones. Escuchamos a los entrenadores, mi querido Jean Marco, comentario. Me acuerdo perfectamente de su audición, siempre marcó la diferencia en cantar canciones de ese tipo. Es una música que se escucha muchísimo, me considero fan también de esa música. Felicidades por lo que haces, ese final te quedó muy bien, muy bien. Hoy estos gallos han salido con la navaja afilada. ¡Qué equipos, qué equipos! Don Alex. La competencia es buena. ¡Pero nosotros somos mejores!